hola clanero bienvenido al último prueba tu clan del 2015 se trata del episodio 21 me encuentro en history of hero y ya ha empezado el clan perdón ya ha empezado la guerra vale vamos a verlo por aquí bien vamos ganando pero tenemos 10 ataques más muchos ataques veo yo vale yo soy el 4 tengo que atacar a mi espejo según lo que me han dicho vale vamos a ver el espejo ni lo he visto vamos a ver qué le hacemos vale muchas zonas para doble conjunto de explosivos vale una dos tres cuatro cinco seis siete siete posibles zonas para doble conjunto de explosivos bien entonces la idea es el golem vale me queda un golem más que estamos haciendo en el castillo un momento un momento un golem más sería lo suyo o más potencia de destrucción creo que más potencia de destrucción sería lo suyo un momento vamos a hacer unos unos cuantos maguetes porque el castillo el clan tengo esto el golem le quedan siete minutos vamos a ver una cosa cuántos magos necesitaría necesitaría un pelín más de magos y unos cuantos rompemuros a ver creo que así va la cosa no bien 220 llevo 10 rompemuros 15 magos 22 montapuercos vale en el siguiente ataque creo que vamos a meter una sanadora vale para hacer un kines cual bastante potente así que venga le vamos a dar caña vamos ya darle por aquí al tema el cuarto por arriba todavía no hemos atacado nosotros pero bueno hay que hay que aniquilar ya por arriba bien los dos reyes al 15 del enemigo yo tengo la reina al 18 vamos a ver qué pasa bueno pues muchos edificios por fuera vale dos estrellas seguro porque bueno 50% una estrella seguro vale porque tienen muchos edificios por fuera vamos a ver cómo completamos la tarea de matar a los dos reyes y el castillo y el clan entonces estoy pensando que si va a ser buena idea entrar por la zona esta de aquí vale por dónde está vallesta torre toda esta zona vale y después me encargaré de de toda esta con los montapuercos vale bien pues vamos a darle caña a ver cómo cómo sale la cosa bien empecemos vale un golem aquí otro golem arriba unos cuantos magos así en esta posición esperemos que caiga la bola del mortero bien abrimos zona aquí arriba bola del mortero vale sí que cae la bola del mortero me va a pillar y los rompe muros así sí me ha pillado los rompe muros bien otros rompe muros más más de estos los reyes ya potencia máxima y metemos ya el terremoto aquí bien los reyes van para el centro metemos la bueno metemos hay una una rabia los golem se salen vamos a intentar meterlos con los rompe muros ahí con aprovechando la rabia vamos a ver si abren algo no no abre no abre nada los rompe muros bien la reina la vamos a matar vale y el rey el rey está un pelín alejado y yo vale sale ya castigues clan tenemos todavía un hechizo de veneno que lo vamos a utilizar aquí exactamente aquí para cuando la reina mate el sabuesillo perdón el que sí el sabuesillo aparezcan los cachorritos de lava y mueran con el veneno ahí vamos la reina como no dándole ahí al bueno a lo que viene siendo el el este por aquí vamos a lanzar unos cuantos montapuercos así 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 perfecto vamos a ver dónde está el posible doble conjunto explosivo bien por ahí vamos colocando ya algunos bueno algunos chey mierda se me ha pasado al final el hechizo pues perdón la habilidad de la reina bien otro conjunto de explosivos por ahí metemos la habilidad metemos bueno la habilidad no el hechizo de curación por aquí por arriba venga vamos a meter que sólo quedamos que mal que mal vale podríamos haber aprovechado mejor el último hechizo de curación por arriba claro que creía que me quedaban más montapuercos abajo pero no sólo me quedaba uno han sido muy pocos montapuercos y hay que hay que cambiar un poco la esta manera de hacer este este ataque vale vamos a utilizar lo mismo pero vamos a meter sanadora a la reina vale vamos vamos a intentar hacer algo chulo y vamos a proceder a al ejército ahora mismito vale así que le vamos a las cañas por aquí y el ejército que vamos a utilizar va a ser el siguiente vamos vamos a verlo tenemos que llevar en el castillo del clan un golem así que vamos a pedir el golem que que nos lo donen o que lo hagan cuando puedan vale golem y viniendo sin prisa después tenemos que poner 11 magos bien vámonos a los cuarteles 11 magos por aquí ponemos 6 por aquí ponemos 5 ponemos 6 rompemuros ahí van los rompemuros perfectos ponemos 3 sanadoras vale para hacer el killer squad con la reina después para ayudarnos a seguir haciendo porcentaje vamos a hacer dos globos que van a caer bueno aquí mismo van a caer a esos dos globos vamos a hacer 14 montapuercos porque va a seguir siendo un gojo y un golem más al nivel 4 perfecto ese ya está a punto de salir que más tendríamos que colocar aquí tendríamos que colocar más potencia para para llegar al centro vale entonces tenemos 11 magos 6 rompemuros para ayudar a los montapuercos a que no reciban daño desde el principio vamos a meter un gigante una tropa bastante buena y para hacer ya daño final podemos meter por ejemplo una arquera y no sé si una arquera y unos duendes o una arquera y esbirros o a ver qué nos quedan nos quedan siete huecos podemos meter por ejemplo un mago más que lo vamos a meter aquí y tres arqueras vale tres arqueras que van en esta posición bien ya hemos completado nuestro ejército a ver cómo sale nuestro segundo ataque y a ver cómo terminamos prueba tu clan vale por ahora vamos medio medio mal vale pues no decir realmente mal por ahí un file aquí tenemos un 100% no sé si será ayuntamiento 8 vale ayuntamiento 8 y un gowipe bien vamos vamos a darle caña aquí al por 4 sale castigues clan vamos a ver lleva una aceleración de hechizo oscuro aparte del veneno mete el veneno en el bueno lo que viene siendo ahí en el castigues clan ahí rompemuros abriendo zona perfecto sigue por ahí rompemuros más por arriba ya mete dos pecas en el castigues clan llevaba otro peca más vale perfecto creo que ese peca del castigues clan está al nivel 3 y sigue avanzando fijaros hechizo de curación el de rabia se lo estará reservando vale perfecto lo lanzan más o menos en el medio lo han aprovechado medio bien vale le ha ido bueno lo ha aprovechado medio bien fijaros ahí estaba no hay doble conjunto de explosivos en esta base muy mal eh muy muy mal tiene que haber siempre eh da igual el ayuntamiento bueno no da igual el ayuntamiento que sea claramente si era ayuntamiento 6 no puedes pero vaya ayuntamiento 8 9 10 11 siempre tienes que tener dos conjuntos explosivos juntos vale por si te atacan con montapuerco impedir el ataque bien vamos a ver más por aquí otro 100% a demon de parte de julio 97 bien julio a ver si si comparte este gran ataque que que estoy grabando vamos a ver sale castigues clan mago arquera y dragón al máximo vale ese dragón al 5 vamos a ver cómo cómo consiguen neutralizarlo lanza y un un veneno el dragón es el único que al final se queda dentro el gigante lo ha utilizado para para distraer y ahí va tenemos un ayuntamiento 8 parece que lo acaba de subir vale de todas maneras es muy muy joven este ayuntamiento 8 ya que tiene el rey al 5 muralla al 6 muralla al 7 y de hecho no tiene nada de muralla al 8 bien sigue avanzando fijaros en el centro no hay ni es que no hay posibilidad de doble conjunto de explosivos en el centro vale entonces la las tropas van a ir arrasándolo todo al final tenía también un dragón que lo ha lanzado hay un dragón al 3 yo yo hubiera llevado mejor que un dragón por ejemplo cuatro globos vale imagínate cuatro globos por esta zona hubieran hecho pedazos todo eso vale pero bueno vamos a verlo ahí quedan unos cuantos magos y al final fíjate fíjate el dragón ha hecho su labor vale ha hecho su labor y ha completado el 100% en esta batalla guapísimo por cierto son muchísimas gracias ya el segundo gol en que me donan y vamos a ver ya el ataque de roger bien roger roger perdón bien vamos a verlo tiene ahí una zona un poco trollera no porque acaba de tirar un dragón sale el castillo del clan de otro dragón y le lanza el veneno vale lleva tres hechizos de rabia un ayuntamiento 8 un poco un poco penco bien por no decir muy muy penco este diseño no no mola nada parece que está haciendo un ayuntamiento siete y medio vale diría que claramente es un ayuntamiento siete y medio y espero que le vaya bien a juan tamán que ese es del clan enemigo bueno es ayuntamiento siete contra ayuntamiento siete el tema está en que juan pues bueno ha mejorado su ayuntamiento al ocho pero vaya lo tiene todo al máximo de ayuntamiento siete bastante interesante estamos viendo ayuntamiento siete y medio en esta guerra y vamos a ver si vemos ayuntamiento ocho y medio o nueve y medio incluso porque he visto por arriba algún que otro día vamos a ver la repetición de goldón a ver a ver qué hay por aquí no hay un ayuntamiento 10 normal tiene pues bueno la la muralla la tiene al 10 al 9 también y bueno saca castigues clan lleva cuatro hechizos de terremotos vamos a ver cómo como machaca al castigues clan que acaba de salir porque no lleva hechizos de veneno y a ver dónde dónde utiliza esos cuatro terremotos supongo lo lanzará donde está la ballesta vale para abrir zona hacia el centro y llegar al ayuntamiento bastante rápido vamos a verlo ahí está matando al castigues clan ya ha matado al dragón ha matado los globos rompe muros y efectivamente daros cuenta cómo ha lanzado los hechizos de terremotos donde yo había comentado bien sigue entrando peca golem hay brujitas no brujitas no magos bueno un castillo ahí ha molestado bastante pero bueno trampas con con muelle conjuntos explosivos vamos a ver llega al centro tumba al ayuntamiento perfecto 47 la habilidad de la reina todavía le queda por utilizar 52 y 40 segundos de batalla vale 34 30 30 28 ahí sigue avanzando el ataque le da la habilidad de la reina la pierde la reina 60 por ciento y tenía que haber aguantado algún que otro esbirro para el final vale por aquí puede hacer un montón de porcentaje y por aquí también vale darte cuenta como si tiraba aquí una arquera de hecho no llegaría ni el cañón si llega perdón pero si tiene si tira un esbirro no llega la ballesta porque estamos de tierra y la torre de arquera no llega así que bueno claneros un ataque bastante sorprendente de ayun 10 contra ayun 10 marcando tres estrellas bien bueno pues pues por ahora vamos a cortar el vídeo vamos a ver cómo cómo seguimos vamos ganando por cuatro estrellas pero un clan nivel 7 y creo que nos van a nos van a dar para el pelo vale pero bueno seguiré donando todo lo que pueda y por supuesto dando consejo así que venga claneros seguimos grabando y claneros la guerra ya ha terminado y hemos perdido vale al final a mí me han hecho tres estrellas en mi base y no vamos a poder hacer el segundo ataque porque nada simplemente estamos en navidad a mí se me pasó se me pasó la hora vale le pido le pido disculpas history of hero vale y bueno aquí en estas fechas pues pues lo que hay vale lo siento mucho pero no os preocupéis claneros que el ataque bueno perdón que el ejército que hicimos antes lo vamos a aprovechar para la siguiente guerra y por supuesto que lo grabaré vale así que bueno vamos a ver cómo cómo terminó la guerra por aquí en eventos de guerra fijarás ostras cuántas veces me han atacado contra una dos tres cuatro porque tantísimas veces fijaros una estrella otra estrella cero estrellas este este que estaba haciendo iba iba por iba por botín o algo el 24 atacándome a mí increíble no bueno vamos a ver la base y bueno la base ya la estamos viendo vamos a ver el ataque ahí entrando rompe muros por detrás no le ha ido bien casi le ha caído el mortero vale fijaros cómo van entrando un montón de magos muchas arqueras monta puerco al nivel 5 ahí van ahí van ahí van se desvían los monta puerco sale castigues clan hay unos maguetes un dragón vale fijaros todo lo que está molestando hasta luego rey bárbaro el rey se distrae con mi reina reina el 18 ahí protegiendo todo lo que puede y al final mete una una curación que no puede que no puede hacer nada contra bueno contra las ballestas al 3 que están apuntando a esa a esa arquera vale bastante divertido está esta repetición y vamos a ver los ataques más heroicos vale goldos bien vamos a ver el ataque más heroico de nuestro clan bien ayunta y este ya lo hemos visto no ha cambiado el ataque más heroico de nuestro clan y del suyo parece que sí vale a ver ayuntamiento 8 y se está enfrentando a él un ayuntamiento 8 también vale 10 dragones al nivel 2 y vamos a ver que lleva en el castigues clan vale es un ayuntamiento 8 que bueno es muy muy joven vale hay que mejorar bastantes cosas y lo principal que que la que le aconsejo a robert es mejorar los antiaéreos vale porque te van a atacar mucho muchísimo por aire fijaros como le han donado hay un dragón al 4 y está quemando todo lo que puede fijaros ya sale el dragón al 5 a defender ahí está ahí está y lo van a fulminar un montón de dragones cuatro dragones se han fulminado ese dragón al 5 que ha salido el castigues clan al final los dragones se le han abierto un montón fijaros como la defensa era está haciendo ahí lo que puede pero claro una defensa al nivel 3 y no no llega a hacer mucho vale fijaros como no no puede defender bien la base ahí se pone le ha quedado solo dos dragones si hubiera sido una defensa era por ejemplo dos niveles más de la que tenía actualmente si que hubiera defendido y no hubiera sido este el ataque más heroico vale vamos a seguir viendo más más ataques por ejemplo la defensa a ver si ha cambiado me parece que sí vamos a ver vamos a divertirnos clarín un ayuntamiento 6 vamos a ver bien está sacando el castigues clan el castigues clan interesante en la posición que está vale porque no sirve para nada pero bueno esté donde esté te lo te lo sacarían en un ayuntamiento 6 no sé no se pueden hacer muchas estrategias y muchos diseños con con tan poca muralla vale bueno ahí va monta puercos al 5 destruyendo todo lo que puede le mete una curación y nada solo han destruido 3 3 defensas vale unos gigantes saltan vamos a ver la defensa más heroica vale a ver que bien que bien nos vamos a pasar vale ahí están los gigantes intentando intentando entrar ahí van y justo cuando derrumba la defensa aérea lanza una sanadora muere la sanadora 42 por ciento 47 clanero 49 49 que guapo 49 por ciento clanero se ha quedado ahí casi casi vale un montón de tenía 2% regalado en las chozas de constructores que las tienen las esquinas vale cheris por las chozas de constructores siempre pegada a la a la muralla vale porque si este jugador se hubiera percatado de eso o hubiera guardado una arquerita para el final la hubiera tirado a esa choza de constructores y hubiera llegado al 50% y a ganar el botín vale bien vamos a ver la defensa más heroica del equipo enemigo vale del clan enemigo aquí estamos viéndola vale un ayuntamiento 9 recién empezado vale tiene tiene vallesta al 1 torre de magos por ahí sale un un mago 6 una arquera 7 y un dragón 5 vamos a ver cómo cómo acaba con ellos clanero ahí estamos viendo que ha sacado el castillo el clan con un montapuerco vale que lo acaba de utilizar lanza un veneno y vamos a ver ese dragón al 5 porque lleva 2 golem 16 exclusivamente 16 son muchos para mí son muchísimos gigantes vale vamos a ver cómo cómo centra los gigantes vamos a verlo a ver golem 2 golem rompe muros por detrás a casi 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 le hubiera entrado mejor esperar un poco que cayera la bola del mortero bien lanza 4 gigantes vamos a ver qué hace con los demás ahí vamos rabia ya tienes que tienes que seguir limpiando la zona vale se te están distrayendo los héroes y los magos vale entran al centro los gigantes un hechizo de terremoto todos los gigantes en el centro con los golems sin ningún mago detrás sin el rey sin absolutamente nada detrás entonces todos los todos los gigantes los golems no han servido para nada vale 45 47 48 y ahí vamos 49 49 por mariano te recomiendo una cosilla guárdate una de esas 10 arqueras para el final porque date cuenta dónde estaba esta chaza constructor sin ninguna defensa vale y por aquí también y por arriba igual vale o sea que siempre aconsejo yo a guardarse una arquerita un esbirro un mago cualquier cosita para el final apurar ese 50 por ciento o incluso puede puede salvarte bueno puede salvarte la partida porque vas por el 98 y necesitas más potencia en alguna en algún punto de la batalla lanza un mago y termina el 100% vale bueno ha sido sido bastante espectacular ellos han hecho una guerra casi perfecta sólo le ha faltado la las estrellas que estamos viendo ahora mismo la del 3 y la del 1 y vamos a ver este 75 por ciento que por cierto está está bastante molongo vale fijaros un ayuntamiento 10 medio vale tiene tiene casi todas las defensas al máximo tiene ballestas torre infierno tiene también las torres de arqueras tiene bueno las torres de magos yo la hubiera subido antes que las torres de arquera vale pero bueno ahí abre zona con cuatro hechizos de termoto vamos vamos a empezar ya darle caña lanza golem magos por detrás y sigue avanzando vamos a lanzar más golem a ver a ver a ver si efectivamente golem arriba castillo esclam lleva dos brujas nivel 3 dos magos y dos arqueras vale fabuloso sigue lanzando ahí por ahí unos magos deberías de lanzar ya lo eres porque te estás quedando sin protección en la parte de abajo vale sale castillo esclam no lleva veneno lleva dos hechizos de hielo al nivel 5 vale ya mete una rabia bimba no hemos quedado sin una bruja sin siete magos hay que tener cuidado vale hay que tener mucho cuidado ya ha lanzado los dos hechizos de congelación bien el mago bueno están intentando matar ese dragón los matan perfecto hay la bruja sigue creando cinco esqueletillos y bien vamos a ver seguimos sigue avanzando hay el rey intentando hacer lo que puede muere el rey la reina 47% vamos 48 la reina le queda la habilidad va a tumbar la ballesta sin la habilidad perfecto porque tiene un hechizo de rabia justo encima de ella y sigue sigue avanzando bien tenemos un golem al 5 todavía y fijaros como la reina se sitúa en una buena posición respectivamente al golem vale fijaros ahí va esto es lo que quería enseñaros esto es una buena jugada una buena jugada por parte de la reina fijaros como se pone detrás de los dos goles mitad y puede seguir haciendo porcentaje yo no le hubiera dado la habilidad vale porque ha desperdiciado los ballestazos más potentes de la reina y al final 67 68 va a seguir avanzando vamos a verlo ahí va ahí va sigue 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 bien unos ballestazos impresionantes dándole una muralla de nivel 9 72 74 75% vale ya sabemos que termina en 75 vamos a ver el 100% que me han hecho para ah bueno es un ayuntamiento 10 quien me ha atacado vamos a verlo de todas maneras el abuso que me han hecho vale langan me ha atacado a mí aniquilo gamer mi cuenta de ayuntamiento 9 bien vamos a ver ahí va han lanzado bueno pues está intentando destruir vale ha sacado castillo y clan ayudándose de un gigante y dos montapuercos para destruir creo que ahí tenía un cañón vale creo que era un cañón vale bien bueno se se lo lleva para la zona de abajo no tiene hechizo de veneno vale ha preferido llevar una aceleración y no lleva hechizo de oscuro que le han donado en el castillo y clan vale vamos a ver como como aniquila a vlesi donde tenía ese veneno ay perdón que lo tenía en la fila de abajo perdonad perdonad que no había visto que había dos filas de de tropas disponibles bien pues sí que lleva un hechizo lleva dos hechizos oscuros el del castillo y el que puede hacer él ahí va los rompe muros entrando vale golen al 5 dos golen al 5 tenemos también dos pecas al 5 fijaros por donde los lanza ese peca se va se va no no creo que entre al centro vamos a verlo vamos a verlo parece 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 pues sí al final entra un peca al centro el otro se le desvía fijaros estábamos ahí achicharrándolo con un con un bueno con un tel al 7 y bueno sigue avanzando aceleración le queda solo un hechizo de rabia claro yo contra esto no no puedo hacer mucho son dos golen al 5 pecas al magos al 6 5 hechizos donde dos de oscuridad vale entonces no no hay nada que hacer contra los ayuntamientos 10 enfrentándonos contra ayuntamientos bueno enfrentándose contra ayuntamientos contra ayuntamientos como nosotros que somos 9 bien vamos a ver el 13 que le ha hecho un 100% a su espejo ahí vamos vale un abuso total también porque es un ayuntamiento 9 dándole caña un ayuntamiento 8 vamos a ver el ataque de todas maneras fijaros bastante bien ese dragón vale 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 bueno ha distraído al dragón al final abre rompemuros bastante bien tira ahí está abriendo zona sigue sigue se le distraen al final los golen hacia arriba y bueno son golen al 2 parece que ha subido su ayuntamiento pero solo ha puesto la reina vale y no me he percatado si tenía ya los cuatro hechizos pero bueno fijaros cómo va muy muy sobrado tiene muchísima vida todas las tropas que les queda todavía hechizo bueno no perdón habilidad le ha saltado un conjunto de explosivos y al final bueno quedan dos pecas dos goles magos rey impresionante todo lo que queda y fijaros esto le he podido jugar una mala pasada vale casi casi bueno casi no si es que iba sobradísimo y tiene sólo tres hechizos vale o sea que acaba de subir eh hace poquísimo al ayuntamiento nueve así que bueno claneros prueba tu clan 21 el último del año impresionante sección que desde que la empezamos se han apuntado pues creo que unas 15.000 o 20.000 eh 20.000 clanes vale no lo he contabilizado pero una brutalidad como le ha gustado a la gente esta serie vale entonces lo que vamos a hacer directamente es irnos al sorteo para la primera semana del año y para la primera serie de prueba tu clan el primer episodio lo vamos a ver ya la semana que viene y quién será el primer clan pues vamos a averiguarlo bien caleros pues ya estamos aquí en todas mis secciones que por cierto si alguien quiere ver algún vídeo y no lo recuerda por aquí hay un montón de secciones súper guapas por ejemplo ataques mis comenzando clases clan robos millonarios donde nos pasamos genial sorteos donde enseño también cómo conseguir gemas gratis guapísimo bueno vámonos a un prueba tu clan que está por aquí perfecto copiamos el enlace como siempre y vamos a ver quién es el primer clan del año claneros vamos a pegarlo por aquí hay en sandra cires aquí en nuestro youtube en random y vamos bien ya está cargando los comentarios o bien ahora está cargando los comentarios fabuloso bueno cláneros guapísimo vamos a ver cuál es el primer clan de el año vale recordemos que prueba tu clan una sección donde yo voy a tu clan nos lo pasamos genial hablamos y sobre todo grabo una guerra grabo una guerra entre entre nosotros contra el clan que nos toque vale algunas veces nos toca un clan hispano y nos lo pasamos realmente bien así que si quieres apuntarte recuerda que simplemente tienes que estar suscrito dale a like a este vídeo y después dejarme sólo un comentario por miembro vale o sea un comentario por por cuenta por cuenta de youtube me refiero y después en ese comentario dejarme los datos del clan vale por ejemplo si soy 40 miembros me podéis dejar 40 comentarios cada uno de ese de cada miembro vale bien vamos a ver el primero nada el primero oscar medina clan la trinidad código el que estamos viendo vale a ver si ha cumplido todos los pasos este este jugador de class of clan vale lo tiene todo todo en privado vale así que así que nada no podemos verificarlo al cien por cien pero confío en él así que le damos al visto bueno y este va a ser el primer clan vale el primer ganador espero que me acepten en su clan porque si no tendremos que ir al primer suplente que será bueno este comentario no no es para prueba tu clan vamos a ver grande nikilo no contestan mis comentarios pero saludos desde argentina contesto cuando puedo y cuando los leo seguimos hola bien el primer suplente hola mi clan se llama de capataces el código es el que estamos viendo así que bueno tú eres el primer suplente si falla el primero iremos a tu clan y daremos muchísima caña y aquí tenemos el tercero fijaros un aliquilo espero que visiten mi clan código el que estamos viendo nombre del clan only th 7 8 y 9 nombre de la aldea rnsg y soy el líder bueno por es el segundo suplente vale esto quiere decir que si bueno el segundo reserva el segundo suplente si el primer ganador falla si el primer suplente falla iré a tu clan y nos lo pasaremos súper bien vale así que bueno claneros termina ya prueba tu clan una serie súper guapa donde yo voy a tu clan y nos lo pasamos genial vale así que bueno yo me despido feliz año nuevo a todos empezamos la semana que viene comprueba tu clan a muerte la primera del año y nos vemos en el siguiente vídeo a por todas